Controlando las pulsaciones, va, paso corto, va, Adrián Fernández, cántalo su llana, gol, 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 con todo lo celebre Adrián Fernández llegando a su gol número 16 en el año, para que esta historia esté tempranito en el primer tiempo, Alianza Atlético de su llana, uno, Deportivo Garcilaso, cero en siete minutos, está ganándolo el equipo del norte, el equipo churre, que quiere decir presente en la temporada 2024 de la Liga 1. Y pide cabeza Santiago Arias, hacía el gesto de que el equipo tenga frialdad, tenga cabeza fría en estos momentos calientes, el gol de Adrián Fernández, que pone adelante en el marcador Alianza Atlético de su llana, de la, digamos que empieza el partido de la mejor manera, manera soñada.